Tito, bueno, Camino a los 80, podríamos titular esta nota tranquilamente, ¿no? Perfectamente, tu verdad. Bueno, primeramente, darte las gracias a vos por acompañarnos siempre, por estarte presente y bueno, ¿qué te puedo decir de corazón? Te lo digo, que sos un gran periodista y sabes bien dónde estás parado y te agradezco a vos, a la gente que está firmando, todo, todo igual es de mi corazón un abrazo grande. Bueno, ¿cómo te encuentro en estos 79 años, Tito? Bueno, yo creo que esto viene el camino del bien, voy tratando de hacerlo mejor, sí. Hay muchos rompices, vamos a decir, los 79, 80, así que ya esperamos el año que viene los 80 para estar presente y hacerlo grande, una buena maratón y vamos a tratar de mejorar, ¿no? Yo no sé qué puedo mejorar a esta altura, ¿no? Pero un poquito mejor. En relación a los 78, es decir, el año pasado teníamos con un ritmo bastante más sostenido, tal vez. Sí, yo creo que sí, estoy conforme con eso, sí, el ritmo, si se quiere, más suelto y... Pero un poquito pesado de arriba, el aire, yo sé que es lo que tengo, no, pesado, una N, esto, otro, son cosas que tienen que pasar. Pero uno lo va superando con unas pajas, con ellos, que no es lo mismo, ¿no? Pero de todas formas, cuando a uno le gusta o se divierte con esto, no tiene que poner ningún pelo. Le gustó, salió, lo hice y se acabó siempre. Y hoy tendría que cumplir. Acá estamos con el amigo González, que se molestó de saber, venía a acompañarme. Bueno, para mí ya es como soy yo del 100. Así que, figurate que González, para mí no faltó ninguna. Con él está el 9, ¿no? 9 veces salimos, del 70. El 80 va a ser el año que viene, así que el año que viene vamos a estar acá, firme, si Dios quiere. Bueno, viviendo con el amigo González en este momento. Bueno, sí, he venido para acompañarlo, como todos los años que lo hago, más o menos, así que me siento muy honrado de estar con este gran atleta y mejor amigo. Bueno, ¿cómo lo vio González? No, yo creo que sí, que como decía él anteriormente, mucho mejor que el año pasado. Más sostenido. Marcó un ritmo más sostenido. ¿Vimos? Sí, sí, sí. Por lo menos nosotros lo vimos el año pasado. Sí, seguro, seguro, seguro. Seguro que anda mejor que el año pasado. Además dando envidia al resto, porque si no llegamos a esa ley, corremos así, hacemos un contrato. Sí, no, ni hablar. No, ni que siga así, va a mejorar, va a mejorar, yo creo que sí, va a mejorar. Bueno, Tito, contento, recorriendo las calles de tu pueblo, cumpliendo 79 años. Sí, es que es lo que más quiero. Mi pueblo, mi ciudad, todo es mi casa grande y todos los que están, le doy un gran abrazo a todos los habitantes de Torque, que son un fenómeno, que son una familia grande. ¿Qué te puedo decir? Que los quiero muchísimo y que los 79 los cumplo pensando en ellos, que voy a estar para que ellos lo disfruten, divirtiéndome ellos también y corriendo siempre para que ellos estén contentos, bien, se sientan bien más. En un rato te vas al mercado, ¿no? Sí, sí, vamos a las cuatro salimos. No, no hay que un problema, eso ya estamos, lo hacemos también para divertirnos. Vos sabés que siento una sana envidia, porque realmente la vitalidad, tu edad y además, bueno, correr, como has corrido esta noche. Sí, sí, me siento mejor, voy tratando de hacerlo mejor, tengo unos cuantos recursos que estoy haciendo y bueno, levantan los broncos, los que están tomados, los broncos, los que salen, los monedos, todo eso, tratando lo mejor posible, haciendo las cosas bien, que yo creo que si lo hago bien, Dios me va a eliminar, la fuerza va a poner yo, Dios me va al camino. Bueno, Tito, que lo termines este día de la mejor manera posible. Bueno, los tuyos que te acompañan acá, muchachos que te acompañan, a vos, a tu familia, a tu gente y vos por estar presente, un abrazo grande.